Hola Cibernauta, estas en el curso de programación con C-Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a analizar lo que tiene que ver con la captura de errores dentro de un programa en C-Sharp para ello existe lo que se conoce como las excepciones si seguiste nuestro curso de programación en Delphi te habrás podido dar cuenta que el tipo de excepciones que se maneja en el lenguaje C-Sharp es muy parecido al que trabaja en Delphi la estructura es la misma, es la Try Cache Finally entonces es una estructura de captura de excepciones captura de errores muy conocida y bueno, si quieres podemos analizar un poco acá en la ayuda en pantalla sobre las excepciones vamos a buscar acá sobre las excepciones en C-Sharp ok, entonces podemos colocar aquí buscar ok, luego que nos aparezca la palabra buscar podemos colocarle C-Sharp y colocarle excepciones excepciones C-Sharp el símbolo de E es numeral ok acá en la parte de abajo se pueden ver las preguntas que están en español aquí están las excepciones y el control de excepciones en C-Sharp ok entonces podemos darle un clic allí y podemos ver que en las excepciones aquí podemos ver que tenemos las excepciones y control de excepciones en la guía de programación de C-Sharp C-Sharp nos habla acerca de que las características de control de excepciones del lenguaje C-Sharp proporciona una manera de afrontar cualquier situación inesperada o excepcional que se presente mientras se ejecuta un programa el control de excepciones utiliza las palabras claves try, catch y finally para intentar acciones que podrían no realizarse correctamente como controlar errores, limpiar recursos, los recursos después el Common Language Runtime o CLR las bibliotecas de otro fabricante o el código de aplicación que utiliza la palabra clave throw pueden generar excepciones en este ejemplo que se coloca acá se hace una prueba para realizar una división por cero y detecta el error si el control de excepciones y detecta en este ejemplo el método hace una prueba para realizar una división por cero y detecta el error sin el control de excepciones este programa finalizaría con un error de divide by zero exception no controlado ok vamos a hacer una cosa vamos a probar precisamente este error vamos a analizar un poquito el código aquí se está declarando como entero una función llamada saveDivision que tiene dos parámetros entero x y entero y donde se hace un try donde lo que va a retornar esa función es la división entre x y y en el catch se coloca la opción system.divide by zero exception que es una excepción que tiene el sistema y luego en el system.divide by zero se captura el error acá es que se hace el cálculo y aquí se captura el error se coloca system.control se coloca system.console.writeline como hemos venido trabajando y bueno le hice una división por cero o se intentó una división por cero y va a retornar cero entonces quiere decir que aquí el usuario tiene un mensaje de error en caso de que suceda una excepción vamos a hacer lo siguiente vamos a como no hemos visto las funciones todavía en el C Sharp vamos a cerrar la ayuda y vamos a crearnos nuestro propio ejemplo archivo nuevo proyecto ok entonces vamos a trabajar con las herramientas que ya tenemos que ya sabemos Visual C Sharp un programa para Windows y aplicación de consola la vamos a llamar excepciones excepciones así de esta manera le damos a aceptar y esperamos que el cree el espacio necesario para el proyecto excepciones ok lógicamente va a crear un namespace llamado excepciones una clase general que llama program y la tenemos y un método principal que es el método MEI aquí es donde vamos a comenzar nuestra programación ok si estuviéramos trabajando con la intención de capturar una variable desde el teclado lo que vendríamos haciendo sería lo siguiente declarando una variable string declarando un valor ok y colocando como hemos venido haciendo console. console. readline ok pero nosotros queremos a la vez convertir no como habíamos hecho en los ejercicios previos sino ahora utilizando una instrucción colocando una instrucción que tiene el lenguaje C sharp que es el int.parse vamos a ver como se hace esto vamos a llamar una variable que se va a llamar conversión así conversión y vamos a llamar a int.parse ok que es lo que voy a pasar aquí aquí voy a pasar el método aquí voy a pasar la variable valor la variable string aquí se ha debido haber convertido ok de hecho si lo desean podemos colocar un console ok un console punto right line la conversión se realizó con éxito ok y ahí tenemos el programita vamos a colocar el console read key que siempre colocamos paréntesis paréntesis punto y coma vamos a ejecutar esto para ver como se ve bien lógicamente aquí estamos pidiendo un valor verdad un valor un valor me indica a mi que es un número ok pero el número va en un string vamos a colocar un número si le coloco 15 me dice que la conversión se realizó con éxito pasó por acá por int conversión hizo la conversión y está esperando aquí con el read key para que cerrar la ventana pero si yo coloco un valor string coloco un valor string vamos a ejecutar nuevamente aquí lo tenemos verdad aquí vamos a colocar un valor string vamos a colocar Javier entonces lógicamente él me va a decir acá le doy a enter y cuando viene a la parte de la conversión me dice mira se para precisamente en int conversión int punto parse valor la cadena de entrada no tiene el formato correcto no se controló el format exception aquí nos están hablando de las excepciones asegúrese de que los métodos aquí están la sugerencia de que sus argumentos de método tienen el formato correcto cuando convierte una cadena daytime analízela para que tenga la fecha antes de colocar cada variable y obtener la ayuda sobre esta excepción ok entonces bueno vamos a hacer algo bien aquí está conversión dio cero valor es abierto entonces no pudo ver la conversión vamos a hacer algo cerramos acá la ventanita cerramos cerramos y cerramos aquí vamos a detener ok ok perfecto vamos a utilizar la estructura try catch try catch finally ok vamos a cerrar aquí para tener más espacio en la pantalla y en primer lugar vamos a colocar acá un mensaje un console write line pero que nos diga que nos solicite un valor ok vamos a colocar aquí y introduzca 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 un valor numérico borramos esto que no se nos olviden las dos comillas ok entonces ve cibernauta aquí en esta estructura ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar bien entonces como podemos hacer para tratar el error bueno vamos a bajar aquí y colocar la estructura try bien vamos a darle tab dos veces uno y dos y él automáticamente coloca la estructura try catch vamos a trabajar con este trago por los momentos en el try es donde voy a colocar todo este código que vemos aquí ok este código que vemos acá toda esta parte del código eso lo vamos a colocar dentro del try vamos a darle una intentación para que pueda verse mejor ok bueno esto es lo que debería funcionar ahora el cache va a tratar de corregir el error aquí en el cache yo le voy a colocar un console write line que nos diga hubo problemas en la conversión hubo problemas en la conversión en la conversión hubo problemas ok y bueno lógicamente en la parte en la parte del console read key esto vamos a borrarlo ya no nos hace falta lo tenemos arriba el console read key lo podemos colocar en la cláusula finally ok finally aquí la tenemos ok y abrimos la llavecita y esta es la última instrucción y esta es la última instrucción que se va a ejecutar console read key cerramos la llavecita aquí ok ok bien entonces veamos entonces como funciona esto le vamos a ejecutar ok introduzco un valor numérico coloco 10 la conversión se realizó con éxito quiere decir que pasó en el try en el bloque try vamos a ver colocar ahora mi nombre para ver como se dispara la excepción yo me equivoqué y coloqué un valor Javier entonces me dice hubo problemas en la conversión pero no se tranca el programa como hicimos en la primera oportunidad que vimos que se paraba el programa y se paraba en la instrucción donde estaba causando el error aquí en este caso tenemos control sobre el mensaje que se presenta en la excepción ok lógicamente acá cuando finaliza y le está esperando el finally es el read key console.read key ok entonces vemos que funciona en caso de que sucedan los errores podemos capturarlo aquí tenemos el código necesario para ejecutar el try y el mensaje en el exception ahora si queremos ver cuál es el mensaje que la excepción que muestra visual studio y el lenguaje C sharp en especial sobre el error entonces aquí donde va el exception colocamos ex en minúscula no x y acá abajo en donde dice hubo problemas con la conversión vamos a incluir una línea que va a decir lo siguiente igual console punto write line ok pero en esta oportunidad voy a escribir x punto y voy a escoger a message me va a dar el mensaje por defecto que da la excepción ejecutamos escribimos nuestro nombre ok o escribimos cualquier otra cadena jesús por ejemplo hubo problemas en la conversión entonces el console punto write punto x punto message lo que nos da es la cadena de entrada no tiene el formato correcto ese es el error que da el visual estudio ok quiere decir que si no tiene el formato correcto entonces hay problemas con la conversión ok de todas maneras esto nos ha servido esta este video nos ha servido para ver para ver como se procesan los errores dentro de el C Sharp en este caso utilizando la cláusula try cache finally para capturar las excepciones seguiremos en nuestro curso en el próximo video hasta pronto chau